Buenas tardes, soy Chalice Torra, más que director, soy coordinador de todo este proyecto porque hay muchas personas, es muy transversal y es sobre todo lo que nos interesa, poder agregar muchas miradas distintas, opiniones y experiencias. Entonces, Invisibles, ¿qué es? Un proyecto Transmedia. Nos centramos en Barcelona especialmente y tratamos sobre las personas refugiadas, aún pocas, inmigrantes o exiliadas y demás que están residiendo aquí, intentando conseguir los papeles, etc. Situaciones en general poco conocidas y que en los medios más masivos de comunicación están tratados de una manera muy superficial. ¿Cómo lo haremos? Nuestra idea es, sobre todo, con trabajadores y trabajadoras sociales que ya estamos en contacto con ellos y que llevan bastantes años siendo técnicos de inmigración o de alojamiento, psicólogos, psicólogas, abogados y demás y demás que trabajan el día a día con ellos. Es nuestra aproximación para realmente poder relatar y hacer unos retratos de estas personas. ¿Qué más? También habrá... bueno... espera. Entrevistaremos a especialistas, a administración, entes más burocráticas, que nuestro punto de vista es muy crítico en este aspecto, para ver qué quieren hacer o qué pueden hacer y demás en este entorno. Tanto la vergüenza que está demostrando Europa, más de su vida que nunca, y España y también aquí en Cataluña. Bueno, solo recordar que de 17.000 refugiados que tenía que acoger en España, solo han llegado 19 y hay 4 en Barcelona, las dos oficiales. Y bueno, luego, aquí lo explicará mejor, pero el proyecto con distintas plataformas, como ha dicho Znau, que es inicialmente una serie documental de unos 30 minutos para televisión, que, bueno, con ello en cada capítulo estará centrado en uno o una persona, de las que hemos explicado que serán los protagonistas, los refugiados. Habrá el webdoc, que será lo más importante, el nombre que va a unificar todo el proyecto y que se irá actualizando y demás. ¿Qué más? Exposiciones de fotografías alrededor del tema de refugiados, artículos interactivos para publicaciones digitales y también organizaremos debates, actividades, pues como, no sé, ciclos de cine, qué más, cosas de música, artes, cultura y generado. Bueno, entonces, ¿por qué este tema? Bueno, porque nos toca muy de cerca, no solo ahora por la crisis de refugiados de Siria, que la hace siempre, hemos estado, o hemos estado recibiendo gente, o nos hemos ido a otros países para intentar ser bien recibidos. Más o menos, esto es muy sintetizado, los temas que se tratarán a lo largo tanto de la serie como del webdoc, pues esto, ¿no? La crisis de refugiados tanto en Europa como en Cataluña, explicar cuáles son las causas de inmigraciones, de refugio, de dirácido, cuáles son, esto es importante, las problemáticas con que se encuentran las personas que llegan a una nueva, digamos, sociedad, ciudad, cultura, a nivel de integrarse o no, o cómo son recibidas, por ejemplo, el racismo, la historia, etcétera. A dificultades burocráticas, qué papel juegan las instituciones públicas, las múltiples causas que puede haber de las crisis de refugiados y demás. También hay que entrar en temas de más fríos, como son los datos, ¿no? Más analíticos y menos humanos. ¿Qué más? Nuestros objetivos son, sobre todo, bueno, lo que comentábamos, de divulgar una realidad poco conocida en la sociedad, ¿no? Dar voz a las personas, a estas protagonistas, cuáles son sus experiencias y demás. Aquí, otra vez, la importancia de trabajar ya con personas, con trabajadores sociales que están con ellos día a día, porque ya llevamos meses detrás de esto y lo que queremos es que nos conozcan, bueno, entrar de una manera como más de, no sé, más fluida, no tanto una entrevista de llego, te grabo en mi voz, sino que nos conectamos mutuamente, que sepan bien bien lo que queremos hacer, las personas que quieren que respetemos su privacidad por temas a veces que están perseguidos en sus países, pues se hará siempre como ellos lo quieren, como ellos se sientan más cómodos y demás. También por eso creemos que empatizarán mucho más con las personas que estén viendo la serie o el web doc y los contenidos, ¿no? Que en el fondo son personas como nosotros, muchos de ellos muy bien formados y que, bueno, ahora ha tocado aquí en Siria, que puede pasar en otros sitios. Aquí a, bueno, yo no lo repito, suerte, pero voy a volver a la guerra civil y muchos exiliados. Por ello queremos también concienciar y motivar y sensibilizar la opinión pública, que creemos que, como hemos comentado, lo que llega es como siempre muy sensacionalista, muy dramático, que es verdad, pero hay que llegar, pues hay que ir un poquito más atrás y también ver las causas de todo esto. ¿Qué más? Nos gustaría mucho crear comunidad alrededor de este proyecto que empiece pero no sabemos cuándo terminará. De momento estamos muy en el inicio, no tenemos ni el web doc ni nada cerrado, lo que más está avanzado es la serie para la televisión, que aún no tenemos vendida y en ese aspecto sí que es muy importante a ver si podemos conseguir que, bueno, que la ciudadanía se implique también un proyecto de muchas formas distintas. Y, bueno, para finalizar, pues eso, ¿no? Un poco promover la diversidad, la igualdad, educar para reducir al máximo casos de xenofobia, racismo, desigualdades y demás, que ya estamos viendo aquí y en otros países de Europa. Bueno, yo más que nada comentar un poquito el contexto en el que nos encontramos y aprovechar para decir que dentro de este contexto, o sea, nosotros no nos movemos por ningún tipo de afiliación política, social, religiosa, cultural, tan solo somos un grupo de gente que se dedica a la comunicación y que nos interesa y estamos un poco implicados por el tema social y que nos interesa pues trabajar. Y, bueno, más en esto, son cosas que más conocíais, también se estábamos mareados todos por los periódicos, por las noticias, pero bueno, un poco esta es la novedad, ¿no?, del contexto de cómo está en Europa, lo comentaba Xavi. Durante los 15 años más de un millón de los periódicos, más de 3.000, bueno, estos son datos oficiales, como vos puedes imaginar que es bastante más alto, 3.700 personas murieron durante el viaje y 800.000 de ellos entraron a través de Grecia. El gran problema de esto es que, lo que os comentaba de ser un poco, que hay todas las desgarancias de los países de la Unión Europea, los cuales ellos, pues, se acaban peleando por un tema de a ver quién acoge más refugiados, quién menos, y, bueno, un poquito, el sistema de votas, ¿no?, de la comunicación en los estados tiernos, que es el tema que he hecho con un mecanismo de solidaridad, pero que, bueno, que se está demostrando que, en este momento, no está funcionando. Más que nada esto es poner un poco el contexto en Europa, pero nosotros, nuestra idea es plantearlo al sistema local, que sería, sobre todo, trabajado en Barcelona y alrededor. Actualmente, en esta crisis, como entraba Chávez, los datos ya los ha dado él, solo cuatro oficialmente están en Cataluña. De 2.500 que deberían estar, de los 15.000 que deberían haber entrado en este país, solo 10.000 han entrado. Esto demuestra un poco lo que comentábamos antes de las desavenencias entre los países miembros de Cataluña. El tema es por qué pensamos hacerlo de manera local, porque pensamos que los municipios han de jugar un poco el papel principal, porque son los municipios los que van a recibir esto. que son los municipios los que van a recibir esto. Entonces, aquí, donde se hay que coordinar, y es aquí, y uno se coordina al final, se acaba coordinando por asociaciones, por instituciones, que se derivan de los trabajadores sociales, y que es un poco la base del dolor. ¿Por qué Barcelona? Bueno, Barcelona es, como ya he demostrado muchas veces, una noreza solidaria, en todos los sentidos. O sea, en los Balcanes, con el tema de San Jerónimo, y bueno, y sabemos que es una forma natural que se moviliza contra cualquier de esa agencia social. Hola, buenas tardes. Yo soy Joaquín. Un poco lo que decía aquí, que nosotros somos un equipo de personas que trabajamos alrededor de la comunicación, con diferentes perfiles. Entonces, esto viene a explicar, o viene a simplificar por qué creemos que Invisibles puede ser o es un equipo de Transmedia. Y lo es por la dificultad de tratar un tema solamente desde una perspectiva, una perspectiva, quiero decir, técnica y narrativa. Cuando hablamos de narrativas Transmedia, nosotros nos referimos a usar las potencias narrativas que cada una de las plataformas pueda tener. Como decía Xavi, un poco los objetivos iniciales es que sea una serie de documental para televisión, un web talk, exposiciones fotográficas, publicaciones digitales y debates. ¿Por qué? Porque en televisión se puede tratar el tema usando la narrativa propia de televisión. ¿Por qué web talk? Porque web talk puede reflejar narrativas que puede ir desde la visualización de datos, juegos interactivos para explicar casos o conflictos concretos dentro del conflicto mayor, exposiciones fotográficas por la propia narrativa de la fotografía. Lo que faltaría a mí, algo muy interesante, es sobre todo generar debates, ¿no? Sacarlo del terreno digital y poder generar debates, charlas y tratar de dar el círculo a lo que nosotros empleemos por Transmedia. Por eso, el Transmedia no solamente lo llevamos desde el punto de vista técnico a apuntar el contenido, sino que tratamos de vincularnos a profesionales desde el ámbito de la abogacía, sociología, documentalistas, periodistas, gente más técnica, realizadores, fotógrafos, y para nosotros, por esto, tiene sentido el proyecto Transmedia, para explorar narrativas dentro de, bueno, de temáticas muy amplias, ¿no? Que de otra manera no se reflejaría. Y yo creo que eso es todo. Creo que no nos dejamos nada. No sé si, Chavín, quieras rematar con alguna cosa. Un poco eso. Nosotros somos un perfil multidisciplinar y, bueno, yo sí que cerraría un poco haciendo llamamiento a lo que servía para esta charla, que era tratar de llamar a gente que se quiera unir, ¿no? Gracias. Sí, como comentábamos, estamos empezando y, nada, abiertos a colaboraciones, a decir que, de momento, nos lo estamos autogestionando nosotros, a nivel, digamos, económico y sobre todo del tiempo. Y, nada, abiertos, de hecho, buscamos personas, pues, para programar o periodistas, o más fotógrafos que hay en usuarios. Bueno, no sé, a ideas, a innovaciones, a creatividad, a críticas, a lo que sea. Bueno, muchas gracias. Esto es el colectivo, es la web. Y si, bueno, alguien o si después no puede, si nos escribís a este mail, la web aún es muy en breve, así que tampoco hay mucha información. Y, nada, pues, gracias por Art Now, por Meeting Point, y lo amo. Muchas gracias. Bueno, tenéis cinco minutos. Preguntas, pues, que ponéis aquí, si queréis los directores un poco. Y vamos a cuestionar o preguntar algunas cositas. La red del público tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna idea que aportara a cómo os imagináis este proyecto, cómo lo haríais. ¿Habéis visto que hay algún formato que podamos o que puedan añadir en su proyecto? ¿Alguien quiere empezar? Esto siempre es complicado, entre el hielo, porque cuesta preguntar, la pereza. Sí. Gracias por ser mi amigo. Sí, buenas tardes. Una pregunta fácil, es decir, fondos vinculados también con el nuevo vínculo del gobierno que tenemos aquí en Cataluña, en Barcelona, supongo que, bueno, ahora se abre también un camino nuevo con más sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes han hecho un poco un estudio en el mercado vinculado con eso, que no estamos tratando de un mercantil y, bueno, hay unos cuantos, ¿no?, de plataformas para conseguir fondos. Entonces, bueno, ¿cómo es el tema? Porque lo veo súper interesante, pero muy grande también a la vez. Y como dicen que, bueno, de momento estamos autogestionando, pues bueno, como todo el mundo, hay unos cuantos aquí, incluido yo, vamos a seguir. Entonces, bueno, no sé cómo ustedes lo tienen planificado, es decir. Sí, bueno, la idea es que hay distintos bloques bastante bien marcados. Empezaremos por la serie documental, bueno, preparando, pues, un poco, como siempre, un piloto, para presentarlo a productoras, tenemos algunas, digamos, o sea, tenemos contactos con productoras interesantes, importantes, y la idea es colocarlo en alguna televisión, de momento, aquí en Cataluña. O sea, el video sería TV3, porque llega más gente, pero si no, buscaremos locales y demás. Es cierto que el nuevo gobierno local, en Barcelona, municipal, creemos, aún no lo hemos contactado, pero creemos que podrá facilitar, quizá no a nivel económico, pero sí a nivel de, para otras de las actividades, como serían, pues, de fotos, o organizar debates y demás, aunque sea, pues, locales o sitios, ¿no? Y luego ahí, bueno, estaremos también trabajando con muchas entidades, sea Sorracismo, Amnistía Internacional, Eroroja, AXEM, AXAR, bueno, si un poco la gente que conoce el tema, hay muchas organizaciones y entidades que, bueno, estaremos en colaboración con ellos. Entonces, a nivel económico, siempre importante. ¿Por qué empezamos por la serie? Porque si podemos ya venderla o producirla con una productora más fuerte que nosotros, que nosotros no somos una productora como tal, es más un colectivo de transversal, ¿no?, de profesionales. Y, con esa idea sería ya de, aquí, intentar conseguir algo de dinero que se tendría que ir distribuyendo a nuestros sitios. Entonces, la... aún no tenemos un timing específico para cada una. O sea, la web, lo mejor empezamos a hacer en medio año, o a lo mejor la podemos empezar en dos meses. Entonces, no nos hemos, de momento, tampoco marcado un timing muy cerrado, un poco por la... bueno, por la... no sé cómo es la volatilidad, un poco, del proyecto, ¿no? Y que lo hacemos a largo plazo. No es un proyecto de 2016. Es un proyecto que empieza ahora, veremos cuándo termina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos empezar con una web, un web más sencillo, con la idea de que tendrá que ir creciendo, y cómo modular y escalar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de momento es eso. No tenemos ningún presupuesto fijo para cada apartado. Iremos viendo un poco a... a medida que va a hacer el proyecto. Si se interesa a más personas, se invierte... Y otra opción son la... o sea, por ejemplo, pues para hacer una exposición de fotos, si podemos hacer un mercado solo para eso, también... o sea, abriremos puertas a distintas formas de financiarnos y demás. Desde fundaciones privadas a voluntariados, ¿sabes? Gente que quiera colaborar y... y vamos a ver qué... hasta dónde llegan más. O sea, para el tema este también que hablabas un poco de las instituciones públicas de Barcelona, que parece ahora que... o sea, sí que hay un tema que es importante, lo que comentábamos antes, ¿no? De que no nos... o sea, somos independientes ayer. Entonces, no quiere decir que si... que porque a los financieros no hay un Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. Pues... o sea, el tema siempre sería un poco no venderse, que no quiere decir que ellos lo pidan, pero, eh... que bueno, pues no es que sea... vamos a hacer una crítica al Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Porque igual trabaja fantástica, pero un poco pasándose desde la realidad. Entonces, si resulta que no conforme a dar las dos cosas, pues... Bueno, yo creo que... unir cosas, ahí tú también estarás en la misma con los proyectos. Creo que el incorporar el pensar en trans desde el principio en un proyecto, eh... igual es ir a lo grande, o las sensaciones que, bueno, que le da a abarcar muchas cosas, pero igual también como positivo es poder diseccionar las cosas, ¿no? Igual que cada plataforma tiene una narrativa plícita, característica de su propia condición, también el mercado, ¿no? Dentro de esas plataformas operan de maneras distintas. Y quizás hay estrategias para poder pensar en diseccionar, ¿no? Diseccionar el monstruo para ver maneras distintas, ¿no? Yo creo que ahí está, no sé, la creatividad, ¿no? Para poder hacerlo, igual que desarrollando el proyecto, también, ¿no? Para colectivizarse. Yo incorporaré el trans en todas las facetas, ¿no? De agentes involucrados, y... Me parece que es lo que nos pica, ¿no? Y nos motiva. Como no lo sé, la respuesta es jodida. Muy bien, pues vamos a dar un aplauso. Aplausos.